Museo Andrés del Castillo Esta rica colección mineralógica es obra del empresario minero Guido del Castillo, tras una paciente y cuidadosa recolección de ejemplares de nuestro reino mineral, simbolizado en el escudo nacional por la cornucopia. Por tal motivo recuperó y puso en valor esta casona de raíz virreinal, pero de carácter republicano. Como sucede en muchas casonas de Lima, se puede hablar de varias casas en un mismo terreno. Terremotos o reconstrucciones son las causas. Es recién en 1606 cuando se comienza a urbanizar esta zona que eran huertas alejadas del centro de la ciudad. Se suceden las casas y estilos, y personalidades como José Vaquijano y Carrillo, ilustre intelectual de finales del virreinato. Con algunas remodelaciones, la Casa Belén, como también se le conoce, es la cuarta casa en este lugar al que se mudaron otras personalidades. Casas comerciales y hasta la sede de la Embajada de los Estados Unidos durante la época del presidente Leguía. La Casa Republicana guarda los cánones del neoclásico de la época. El frontón triangular y su gran patio de simetría clásica, con puertas que repiten el frontón en volúmenes de madera, le dan un aire de prestancia que la casa siempre tuvo y hoy ha recuperado. Museo Andrés del Castillo. Nuestra Lima del Bicentenario.